Con el tradicional concierto para recibir el mes de diciembre, Yariguíes Estéreo hace la invitación para que los barranqueños no se pierdan esta fiesta que inicia desde el próximo 29 de noviembre con diferentes actividades. Los invitamos para que este 30 de noviembre usted nos acompañe con su mejor pinta navideña, con su mejor atuendo navideño, para que se pueda empezar a participar a todos los concursos y con la mejor actitud para que usted pueda vivir y recibir el mes más Yariguíes con otros a partir de las 5 de la tarde, allí en frente a las instalaciones de Yariguíes Estéreo en la gran tarima y nuestro gran concierto de Bienvenida a Diciembre. Como es tradición ya la quinta versión y vamos a estar allí con un montaje de una escenografía, con un desfile de más o menos 13 artistas locales, el staff de Yariguíes Estéreo, sus locutores, sus programadores y por supuesto todo el despliegue como es el punto del DJ y vamos a tener allí un gran concierto. Y bueno, preparados desde el 29 a vivir el gran trasnochón en el sector comercial con nuestros 28 aliados comerciantes. Para esta versión Yariguíes trae novedades e invitados especiales para que los asistentes disfruten de esta celebración. La novedad es que traemos 28 comerciantes que se han unido a esta gran celebración de la Bienvenida a Diciembre y por supuesto, madrugales a las compras de Diciembre y vamos a tener entonces trasnochón el día 29, el día 30 y el día 1 de Diciembre para que usted con esta quincena aproveche y vaya adelantando compras y no lo coja el Diciembre como todo al tiempo. Entonces, esta es una de nuestras primeras sorpresas que traemos y por supuesto, los premios y los regalos que siempre damos en Tarima y el derroche de actividades y lo más importante, este año es 13 artistas netamente locales. Con el montaje de Tarima se hará el cierre de algunas vías, por eso tome atenta nota las vías alternas que estarán disponibles para el 30 de este mes. Es importante decirles de una vez a la comunidad de Barranca Bermeja, nosotros el día 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana estaremos cerrando la vía en el sentido que conduce del antiguo Telecom hacia el sector comercial, hacia el carril de Superestrellas en la acera donde está la DIAN para que la gente de Barranca Bermeja tenga vías alternas como la del Éxito que comunica la Atraversal 49A y la 50A para que si va hasta el sector comercial lo pueda hacer por esto o por el malecón del Cristo Petrolero, allí vamos a encontrar esas dos vías alternas y es importante que Barranca Bermeja sepa que lo que buscamos allí es la seguridad de nuestros muchachos que están haciendo el montaje y para que todos podamos hacer el montaje con seguridad y por supuesto para brindar en la noche un espectáculo con los baños, con las tarimas y todo lo que tenemos preparado para recibir a toda Barranca Bermeja.